hola señores y bienvenidos a by lulu beth que es un canal de blogs que estoy súper emocionada señores de sacar porque esto es más mi pasión o lo que yo siempre he hecho desde chiquitica y bueno nada estoy como quien dice blogs para que ustedes vean que yo hago en mi vida que yo hago en mis días tips tricks fitness lifestyle todo eso yo estoy súper emocionada entonces comienzo muy orgánico muy blogger en el medio del carro o nada quiero que me acompañen en estos dos días que voy a estar haciendo blog para una intro y nada así que vamos ok esto se va a hacer muy honesto y sincero yo voy de camino a buscar a mi madre se me va a caer el teléfono en cualquier momento pero eso es parte de la vida del blogger pues nada voy a buscar a mi mamá déjame agarrar esto por favor para que no me extrañe voy a buscar a mi mamá ahora vamos a hacer un intercambio de vehículos porque tengo universidad tengo que dejar este carro en el taller tengo un millón de cosas señores todo más chulo porque ustedes en verdad van a ver qué yo hago en mi vida y a mí me encanta enseñar lo que yo hago mi vida se me va a caer el teléfono así que nos vemos el próximo clip señores pues ahora estoy de camino a la universidad porque ya estoy con mi madre mírenla y no la voy a enseñar mucho la quieren ver vayan a darme la lupa casi ahí la van a ver con todo y hablando y etcétera etcétera ahora voy a la universidad y me cancelaron la clase gracias quién más se siente feliz cuando le cancelan una clase por más que uno quiera que la den bueno aquí estamos miren este miren mi vídeo la ciudad de santo domingo ok ya acabé la clase en verdad dios mío le doy un consejo a la gente que está comenzando la universidad es tómeselo a la ligera voy a buscar a mi mamá vamos a hacer una diligencia y voy para mi casa y tal vez vaya al gimnasio dependiendo de mi ánimo pues les recomiendo que si usted no tiene ánimo pues no vaya a ningún lado ámese primero póngase primero ahora estamos en 360 a dónde vamos yo no sé si me oigo me voy a acercar me disculpan porque el primer blog estamos en 360 y vamos a ver carteras y etcétera se llama no querer coger tapón porque no hay nada que hacer aquí aquí en ma le pasa que ustedes están editando algo señores haciendo una tarea que ustedes la guardan de toda la forma posible antes de cerrar esa computadora eso soy yo editando este blog mejor dicho esta soy yo editando este blog con este moño señores la verdad que yo caí rendía no le puedo editar ideas de tarea pero son las 6 40 me va a acompañar una clase a las 8 y que get ready with me y y y y y y y y y Ok, ya salí Me puse este top con una falda Para variar Unos tenis que no sé enseñar En nada, así que voy de camino a la clase Después voy a echar gasolina, voy al trabajo Y voy a la clase de nuevo Y voy a hacer muchísimas cosas La búsqueda del aguacate Ahora estoy en el trabajo Y este es mi ambiente laboral Miren que chulo Porque puedo jugar billar aquí Yo no sé jugar billar, yo no tengo como que yo sé jugar billar Pero nada, voy a una grabación de podcast Ahorita, así que eso Es la parte más chula que les voy a enseñar Exacto, es lo que yo siempre digo En el próximo episodio Vamos a probar de avario Mamá o hija Tú eres Hello Buena, probando Hola, hola, bienvenidos ¿Cómo están? ¿El invitado o compañero? Yo, hola, buenas ¿El otro invitado? Sobre todo Ahora estamos en el podcast Miren para acá, para mi blog Que sale mi canal de blogs Esta gente no me cree Que ahora estamos en otro lado del artistaje Pero sigan a Tame la Lu podcast Y estoy aquí con la chica de Presidente Studios Y mi madre, la simple aldeana Bueno señores, pues grabé un episodio Muy chulo Y ahora voy a la universidad nuevamente Porque el artistaje es un momento Y luego toca ser aldeana Entonces, luego de ahí No tengo más clases Pero maybe vaya al gimnasio Le vuelvo y digo Como dije anteriormente Todo dependerá De Mi estado de ánimo Así que nos vemos En el próximo clip Mamá, al fondo 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 Pues sí, entonces estoy en la universidad Y de aquí voy para mi Una clase Nada más tengo Salí del podcast Y ahorita la voy a editar Les voy a enseñar Cómo lo hago Ya acabé la clase Y guau Estoy muerta De verdad Pero miren su brazo Señor, y aquí oficialmente Se acaba este primer vlog Les aseguro que los próximos vlogs Vienen con muchísimo contenido chulísimo Que yo sé que les va a encantar Pero de intro Quería darles estos dos días conmigo De qué yo hago De cómo yo me muevo en la calle De todo lo que hago en un día Y nada Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así No olviden de suscribirse Darle like Comentar Y compartir Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!